hola qué tal amigos venimos a un paseo aquí a madronal está muy bonito hasta la carretera está la escuela y no hay muchas casitas hasta ahí hay otra casita en aquel lado mira me imagino que esta es la reserva de las chicharras creo porque para acá arriba está el limón te bello y nos venimos con el afán de sacar unos cochitos que le decimos un chiquirín si sacamos un poco en los árboles de salvia ya no pude grabar porque nos agarró la tarde y venimos a ver un toro el torito de un señor que este que se zafó la pata y desgraciadamente aquí el doctor no traía este las vendas porque nos dijo que se veía que era golpe para la hora de checar ya vimos que se zafó una otra cosa que si se zafó la pata pero me gustó este lugar está muy bonito su vegetación y este donde pasamos hace un río bien chingo para que su agua bien fría y ahorita venimos aquí ya tarde este ya nomás vamos a ir a la casa del don agarramos la moto y nos vamos pues ya esta recita ya son casi las seis seis y algo creo pero pues así es la chamba hay que venir y pues también me gusta el campo y miren aquí ahí ya están en la moto y así está cosa para allá y vamos a quería enseñar el río a ver si alcanzo a grabar para allá pero es un poco improbable y ya está oscureciendo así es ya ratito les grabo cómo está el camino para abajo está bien no está tan alto ya casi para bajar a un lugar que se llama Unión San Lucas donde está un poquito feo porque hay mucha grava y hace rato y vamos a caer con la moto pero es una 190 y anda bien la moto todo nomás que pues pues hay quilajes y lo resintí un poquito pero bueno al rato les sigo grabando y y